En los exteriores del Consejo Nacional Electoral continúan las protestas exigiendo la proclamación de los datos oficiales de la votación presidencial. Para ampliarnos los detalles, hacemos un contacto con Santiago Villasañay. Buenas tardes, Santiago, y adelante con el informe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Antonieta. Las personas siguen manifestando, siguen expresando su malestar en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, portando banderas tricolores y también del movimiento Creo y del movimiento Suma. Están expresando justamente ese reclamo que hacen para que el CNE dé rapidez a la publicación de los datos oficiales de la votación presidencial que se realizó el pasado domingo 19 de febrero. Aquí hay cuestionamientos a la demora del Consejo Nacional Electoral en su tarea y también hay críticas justamente al gobierno nacional. Eso es parte de lo que han sido algunos discursos, algunas intervenciones de personas que se han manifestado acá. Escuchemos. Les vamos a dar una lección de civismo. Vamos a demostrar que ni la lluvia ni el frío nos detiene. ¡No, no, no! Vamos a convocar nuevamente a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Saludo la presencia de todos los ciudadanos que amamos la libertad, que amamos la democracia y que queremos terminar con 10 años de dictadura corregista. Que es necesario que estemos unidos. Hoy no necesitamos de hablar de izquierdas, derechas, centros. Hoy el Ecuador nos necesita. Nosotros estamos convencidos que hay segunda vuelta. Confío en que va a haber una segunda vuelta por el bien de nuestro país. ¿Se imagina esta situación en grande? Ahorita estamos pocos. Esto en las calles, en grande, es una guerra. Es una guerra civil y eso no podemos permitir. Su posición firme es clara. Se mantendrán en este sitio a la espera de que el Consejo Nacional Electoral dé a conocer los datos oficiales de la votación. No se moverán de aquí, han dicho, reclaman transparencia y rapidez al Consejo Nacional Electoral. Con eso como información, María Antonieta, tú continúas. Buenas tardes.